El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, anunció hoy que se instalarán más camas en el CTI de pediatría del Pereira Rosel debido al aumento de infecciones respiratorias en los más pequeños. Nosotros estamos teniendo un aumento de infecciones respiratorias, sobre todo en la parte pediátrica, que ya se viene dando desde hace una semana, y eso nos lleva a que, por ejemplo, hoy nosotros en el Hospital Pereira Rosel tenemos 37 niños con el virus sin cicer respiratorio, tenemos 10 niños con influenza tipo A, con el virus de la gripe, y 3 niños con otro tipo de influenza. O sea que tenemos 13 niños por gripe, por influenza, y 37 con virus sin cicer respiratorio. O sea que en ninguno de los casos se trata de COVID. No, COVID no estamos teniendo. Esto ya el día 6 de junio, la Organización Mundial de la Salud largó una alerta para América debido a que Chile tiene un número importante de casos y está en una alerta por esto. Y bueno, nosotros ahí empezamos ahora a trabajar en aumentar las camas que tenemos a nivel del hospital. Eso para transmitir tranquilidad a la población. El hospital, si lo dejamos con la estructura habitual, ya estaríamos llenos. ¿Verdad? Estamos nosotros en estos momentos aumentando el CTI pediátrico, ¿verdad? Lo estamos llevando de 14 camas a 18 y vamos a poder llegar hasta 20. Solo dentro del hospital estamos aumentando en el primer piso, estamos duplicando el número de camas con lo que se llama ventilación no invasiva a los niños, que sirve para este tratamiento. Y estamos abriendo un piso también con 8 camas más para poder dar respuesta. ¿Qué es el CTI pediátrico?